Muy buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, este es su espacio Tu Opina CDN donde recibimos las llamadas telefónicas y también recibimos las impresiones de nuestros amigos televidentes por la vía del internet arroba CDN 37 con el hashtag Tu Opina CDN hoy. El tema es sobre una declaración que ha emitido el ministro interior y policía respondiendo al emplazamiento que le hace el partido revolucionario moderno para que reduzca el alto costo de la tarifa eléctrica y lo emplaza a que en 10 días lo reduzca en un 25% el precio de la tarifa eléctrica. Y lo emplaza hasta la, le pone fecha y de no hacerlo por las buenas pues entonces recurriría a las vías legales el PRM. Sin embargo le responde Temístocle que el gobierno en nada se beneficia de si sube o si baja la tarifa energética. En otras ocasiones dice que absorbe incluso, que absorbe los altos costos de la tarifa y la mantiene congelada desde hace varios meses. También en este sentido Temístocle dice que la clase media es la predominante dando cifras realmente que indignan a la población donde supuestamente los niveles de pobreza han bajado y la clase media ha ido increciendo. La pregunta la trasladamos a la calle, a la gente, a la ciudadanía a ver si es verdad lo que dice Temístocle Montaz que han aumentado la gente con poder adquisitivo, la clase media ha aumentado y que ha bajado la clase pobre. Vamos a ver. Claro que no. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vive a cada día, la pobreza está ya corrompiendo ya, es tan alarmante que ya la sociedad está viviendo de manera insegura, no hay seguridad jurídica. No, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la gente tiene más necesidad y hay poco poder adquisitivo, la gente compra menos. O sea, uno está en la calle y uno se da cuenta. Ahí yo no corroboro con él. No, no es posible. Porque la cantidad de personas aquí viven en extrema pobreza. Podría ser que hay clase baja intentando llegar a media, pero yo no diría que hay una clase media realmente en el país. Habemos más pobres en el país. Y se ha demostrado. No hay más pobres que media. ¿Por qué cree usted que en el país? Bueno, se debe directamente a que ahora mismo lo poco empleo. Así mismo es, poco empleo. Aquí hay la clase media y la clase pobre. Ha disminuido la clase media, ha crecido la clase pobre y ambas tienen que pagar ambas el mismo precio. Una tarifa energética que va cada día, cada mes, cada mes a niveles alarmantes. La misma clase media, la misma clase pobre es la que tiene también que enfrentar estos altos precios de los combustibles. Y no hay manera, no hay un alivio, no hay un respiro. Esta clase media y esta clase media que está desapareciendo, que ha estado disminuyendo, cada mes que pasa disminuye. Es la misma que tiene que enfrentar los altos costos de los colegios, las mensualidades de las guarderías, las madres que tienen que dejar a sus niños en las guarderías. Que el colegio que le sube este mes, los dueños de colegios haciendo lo que le da la gana con las tarifas, la canasta familiar. Ay, Dios mío. Vamos a interrumpir con esta programación para irnos a Cuba. Caterin Hernández, en primera fila, desde Cuba, en cobertura sobre la visita del Papa. Adelante, Caterin. Gracias, Félix. Aquí estamos en el centro de prensa que se ha dispuesto en el Hotel Nacional. Tal y como tú lo señalas, seguimos en el previo de la llegada del Papa Francisco a La Habana, conversando con medios, con miembros de la prensa cubana, también miembros de la prensa internacional, viendo a compañeros, a colegas que habíamos visto incluso en la visita de Roberta Jacobson en el mes de febrero acá en la isla. Hoy me encuentro con José Hassan, quien es editor de la revista Oncuba, una revista digital que tiene algunos contenidos, vamos a decirlo de alguna manera, diferentes. Yo tuve la oportunidad de leer varios artículos de José, también de Neguito, que es un humorista y entrevistamos hace algunos minutos. Hay una perspectiva diferente en lo que es la libertad de expresión en Cuba. Voy a citar un artículo de Amnistía Internacional que salió el día de hoy. Ellos decían que Cuba se encontraba en una encrucijada en materia de libertad de prensa. Y en materia de libertades en general, porque por una parte liberaban, daban una amnistía de 3.500 presos, pero por otra parte durante 22 domingos consecutivos hubo represión y algunas detenciones sobre personas críticas al gobierno cubano. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema tanto de la libertad de prensa como de la libertad en general de opinión en La Habana, en Cuba? Bueno, gracias por la invitación y por este contacto. El asunto de los derechos en Cuba es uno de los asuntos más complejos de definir. Hay una interpretación muy cubana, es decir, hay un entendimiento específico, regulado en la constitución cubana que hace que sea diferente la manera en que se entienden algunos derechos fundamentales esencialmente con respecto a otros. Es decir, si así en el mundo se hace mucho énfasis en la libertad de expresión y en la libertad de prácticas políticas, en Cuba se hace mucho más énfasis en otro tipo de derechos, acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social. Y se dice que el ejercicio de la libertad de expresión está regulado porque contribuye a los fines de la sociedad socialista. Eso hace que aquellos que no estén en favor de la sociedad socialista, por tanto, vean muy restringido el ejercicio de sus prácticas políticas y su expresión. Eso es lo que da causa a esas manifestaciones que llevan a detenciones momentáneas de los fines de semana de las damas de blanco y lleva a que organismos como Amnistía Internacional constantemente emitan informes críticos sobre el papel de Cuba. Pero Cuba está cambiando y Cuba está viviendo otras maneras de entender eso. Se negocia con Estados Unidos y un punto son los derechos humanos. Se negocia con la Unión Europea y reconoce a los europeos que hay diferentes maneras de ver los derechos y que el asunto es tratar de entenderse para incrementarlos. Es un hecho saludable la liberación de 3.522 personas previo a la llegada de Francisco. Ninguno de ellos estaba detenido por concepto. El mismo concepto de presos políticos genera mucha polémica. El Cardenal Ortega ha sido muy criticado en los últimos tiempos porque dijo que en Cuba no hay presos políticos. ¿Hay presos políticos en Cuba? A mí me cuesta definirlo como tal. Yo creo que los últimos presos políticos en Cuba fueron liberados gracias a la gestión del Cardenal. Después de eso, hay muchas personas que inicialmente entran a prisión por causas, podríamos decir, comunes, delitos económicos u otro tipo de delitos, y en la prisión entran en contacto con grupos opositores, se hacen miembros activos de grupos opositores y muchas veces entonces pasan a ser calificados como presos políticos. ¿Tú qué eres comunicador? Porque me llama particularmente la atención el caso del sexto. Y para la gente que no lo conozca, explícales por favor qué fue lo que ocurrió. Yo entiendo que él hizo una suerte de manifestación, por decirlo de alguna forma artística, llevó unos cerdos a la calle, los nombró Raúl, Fidel, y eso obligó a que estuviese preso y sigue detenido. ¿Cuál es la situación actual de él? Y si esto puede ser considerado un delito político. Bueno, evidentemente tiene connotaciones políticas, ¿no? Y hay delitos en el Código Penal Cubano que son perfectamente, se definen como tales, que son cuestionables. Los propios especialistas del derecho y algunos cubanos los cuestionaban. Los cuestionaban, por ejemplo, hay un delito que no es un delito, se llama índice de peligrosidad predelictiva. Es una cosa fea, así, enredada, que significa que usted puede ser detenido sin haber cometido un delito, porque se presupone que usted cometerá un delito. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, a la detención de Tania Bruguera, la artista que intentó hacer un performance en la Plaza de la Revolución, porque el gobierno cubano es muy sensible con los símbolos y entiende que ese espacio, sin permiso para hacer algo allí, no podía hacerlo, y ella ni siquiera pudo llegar a la plaza, no se lo permitieron. Ella anunció que lo iba a hacer y la detuvieron. Tres veces consecutivas. Ese es uno de los asuntos que muestra que hay un terreno muy escabroso todavía donde discutir. Con el sexto, específicamente, yo no tengo muchos detalles del caso, solamente he sabido más o menos lo que tú sabes, y, mira, podemos discutir, porque también en este momento en que se produce una manifestación, digamos que política, suelen producirse con frecuencia incidentes que pasan ya, digamos, a lo que puede calificarse como alteración del orden público. Yo quiero advertir, no estoy haciendo una apología de nada, estoy tratando de explicar qué pasa. Y una alteración del orden público, que es un altercado, que es una gritería, la policía puede entenderla como que tiene que intervenir. Y entonces, bajo un matiz, digamos que de un delito común, se está realmente atacando a lo que puede ser considerado un delito político. Con el preso, el sexto, que es un grafitero, que es un activista político opositor muy fuerte, evidentemente se mueve por ahí, ¿no? Hay delitos en Cuba raros, como es la ofensa a los símbolos nacionales. Bueno, eso puede, en otro país puede no ser un delito, aquí está tipificado y, por tanto, hay un margen de acción de las autoridades. Y para terminar, José, esta visita del Papa, ya para concluir, porque tenemos que regresar a Santo Domingo, ¿piensas que va a generar algún cambio positivo? Sabemos que el Vaticano ha estado influenciando para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues, sigan mejorando día a día. ¿En qué puede realmente cambiar, Francisco, las cosas? Bueno, yo no sería tan optimista de decir que con su presencia solamente todo va a cambiar. Esto es un proceso, estamos viviendo un proceso desde el 17 de diciembre. Para llegar al 17 de diciembre fueron necesarios dos años y tanto de negociaciones secretas que nadie sabía nada, la participación de Francisco. Esta visita de Francisco es un impulso a ese proceso que se está viviendo. Francisco viene a garantizar, a apoyar, a enviar señales a todas las partes involucradas en esta negociación para que sigan adelante. Se sabe que es un proceso que va a tener algún que otro retroceso, se sabe que es un proceso contradictorio, que no va a estar exento de posibles momentos conflictivos y Francisco viene a impulsarlo. Y de aquí sigue para Estados Unidos, con lo cual también los mensajes van a seguir fluyendo y este es un proceso que va a continuar hasta que, ojalá, tanto Obama como Raúl Castro, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de los Estados Unidos, entienda que tenemos que pasar a un nuevo estatus en la relación. Hay que poner una nueva página. Pues, gracias, José. Nosotros encantadísimos de tenerte acá en CDN 37. Esta es la sala de prensa, amigos. Nuestro compañero Freddy Scott puede mostrarles. Ya hay periodistas cubanos, hay periodistas de todas partes del mundo. Hay Internet con capacidad amplia para poder hacer este tipo de conexiones. A diferencia de lo que se ve en muchas calles de Cuba, hemos podido verificar que, por lo menos en la rampa, en la calle 23, hay un Internet, no es un Internet que da para hacer este tipo de transmisiones ni para enviar video. Hemos visto a la gente conversando por IMO, que es una red social que permite hacer una aplicación. Sin embargo, Skype no hay aún acá en Cuba. No he podido hacer ninguna conexión por Skype, Victorino. Así que desde acá te saludamos y gracias a todos ustedes allá en Santo Domingo. Muchas gracias, Katherine. Señoras y señores, las líneas de comunicación para cualquier denuncia están en pantalla. Vamos a poner en pantalla de inmediato y agradecemos a Katherine por este reporte. Desde Cuba estaremos transmitiendo día a día cada incidencia, cada paso, lo que pasa en Cuba con el Papa Francisco, viene aquí a República Dominicana, primero por NCDN. Líneas de comunicación 809-565-3737 y 1-200-0037 desde el interior, sin cargo. Ahí está Verónica esperando su llamada. Adiós.